Gracias, amigas y amigos de Oaxaca, del Istmo, los saludo con mucho afecto y además muy contento de estar aquí esta tarde con ustedes. Desde luego agradezco sus palabras al licenciado Ulises Ruiz Ortiz, gobernador del estado de Oaxaca. Saludo también al licenciado Hermine Manuel Cuevas Chávez, presidente de la Gran Comisión del Congreso. Al magistrado Héctor Anuas Mafú, presidente del Tribunal Superior. A Mariano Santana López, presidente municipal de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza. Muchas gracias por sus palabras, alcalde. Al senador Francisco Lavacido Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República. Le agradezco mucho también su presencia. Lo mismo al diputado David Maldonado González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Le agradezco al senador Arturo Escobar y Vega, al partido Vega, desde aquí también a los diputados locales, federales de Oaxaca y de la región que están aquí presentes. El ingeniero Lorenzo Zambrano, director de Cementos Mexicanos y del proyecto EURUS aquí en el Istmo. A mi ingeniero Gonzalo Pérez Fernández, presidente de Iberdrola Renovables y Javier Viteri, consejero delegado de Iberdrola. A todos ustedes los saludo con mucho gusto, amigas y amigos, oaxaqueños, ismeños y especialmente a quien se sabe, aunque no se dice, que mandan aquí, que son las mujeres ismeñas. Están aquí presentes. Quiero agradecerles a todos su presencia, sé que tienen gente de algunos lugares aquí. Les agradezco la presencia de la gente de La Ventosa, de Juchitán, de Hidalgo, de Santo Domingo, también había gente por acá. De Matías Romero, también. De San Dionisio, también, y les agradezco mucho el traje guave que me dieron para mi esposa, con mucho gusto lo haré llegar. Estalina Cruz, por supuesto, que están aquí presentes. Julián, Julián Hidalgo, ya lo dije. Ya lo dije, mi amor. Ya, ya dijimos, ya dijimos. Bueno, de todo, de Pinotepa, también vienen, está muy lejos, Pinotepa. Es bueno que vinieron. Muy bien. De Tehuantepec, por supuesto, de Tepec. Juchila, bueno, eso es bueno. ¿De qué dice Procopio, qué? ¿Eh? De Guajuapan, también, dice Procopio. ¿Eh? Este no me alcanzo ahí, porque hace mucho aire. Bueno, por cierto, qué bueno, qué bueno, además, qué día que nos tocó para poder inaugurar este parque eólico. Qué bueno que ahora sí le prendieron al aire, porque la vez pasada casi no se movía. Pero hoy la verdad es que hay un viento, hay viento favorable para Oaxaca. Eso es lo que puedo decirles a ustedes, amigas y amigos. Estoy convencido, amigas y amigos, saludo también a alguien a quien yo aprecio y decimo, a Monseñor Arturo Lona, aquí presente, ex obispo de Tehuantepec. Estoy convencido, amigas y amigos, que el verdadero desarrollo humano sustentable solo se puede alcanzar cuando logramos armonizar todas las cosas que tienen que ver verdaderamente con el ser humano. Cuando armonizamos justicia, cuando armonizamos medio ambiente, cuando armonizamos respeto a las personas y a las comunidades. Este es el verdadero desarrollo humano sustentable, que no siempre se puede alcanzar. Hay quien piensa que para crecer económicamente y para prosperar hay que destruir el medio ambiente. Yo no pienso que sea así. Por el contrario, estoy convencido de que hay la manera de que los seres humanos podamos construir un mejor futuro sin destruir el medio ambiente. Durante años, décadas y quizás siglos, lo que ha pasado es que se ha pensado que para desarrollarse hay que destruir el ambiente. Hay que destruir, por ejemplo, los bosques o convertir los ríos en caños, en drenajes. O acabar con la selva o acabar también con el viento, con el aire. Lo saben, por cierto, los amigos que están aquí presentes de los Chimalapas, a quienes también saludo. Y yo estoy convencido de lo contrario, amigos. Es posible respetar el medio ambiente y al mismo tiempo es posible darle prosperidad a la gente. Obras como esta demuestran que sí es posible encontrar caminos para reconciliar al hombre con la naturaleza. Que es posible verdaderamente no solo ocuparse de nosotros, sino también de lo que ha sido creado. Hoy cada día existe en el mundo una preocupación fundamental. Estamos calentando la atmósfera, si me permiten decirle. Estamos calentando de más el planeta por todo lo que estamos quemando. El humo que se quema con el petróleo que se quema, con el gas que se quema, con la gasolina que se quema. Este humo es como un gran suéter que se le pone a la atmósfera. Y eso calienta y no deja salir el calor. ¿Y eso qué provoca, amigas y amigos? Provoca, por ejemplo, que haya más ciclones y más huracanes y que sean cada vez más violentos. Provoca el cambio climático. Provoca que unos años vengan unas inundaciones terribles. Y a los otros años son tejidas donde no pueden vivir las comunidades. Provoca que los volcanes nevados de nuestro México, por ejemplo, por el sol, por el cambio de temperatura, por los gases que contiene el aire, se hayan derretido, como está ocurriendo en una buena parte del planeta. Como se están derritiendo los polos o aumentando el nivel de los mares. Verdaderamente, amigas y amigos, si no hacemos algo para evitar este problema del cambio climático, probablemente esa pueda ser una, ya lo es, estoy seguro, una de las mayores amenazas para la humanidad. ¿Y quiénes sufren más estas alteraciones del cambio climático? No, no es la gente que tiene dinero y que puede tener sus casas y protegerlas. Es la gente más humilde la que vive a las laderas de los ríos, la que sufre cuando vienen las avenidas de agua. Es la gente más humilde la que sufre la sequía de los pozos, precisamente porque sus mujeres tienen que cargar agua al hombro kilómetros y kilómetros de distancia. Es la gente pobre la que sufre más el cambio climático. Y por esa razón hay que encontrar la manera de generar prosperidad sin dañar el ambiente. Y se genera prosperidad cuando hay electricidad. Cuando logramos conectar una plancha o un refrigerador o una televisión. Y lo mismo cuando se logra arrancar el torno de una fábrica o una máquina o un taller. En eso la gente prospera. Pero durante décadas, para arrancar ese torno, había que quemar petróleo. Había que quemar gas. Y todavía lo tenemos que hacer. Pero hoy la solución está aquí en lo que se llaman las fuentes alternativas de energía. La energía renovable. La que no se acaba. Un día se puede acabar incluso hasta el petróleo. Falta todavía así. Pero ya se nos anda bajando. Ya se nos anda acabando. Tenemos que producir mucho, mucho más. Y parece que bueno que hubo una reforma energética que nos permitirá invertir más y producir más petróleo. No alcanzó ciertamente el consenso porque no estuvieron de acuerdo en una posición respetable del Congreso. Para que también se pudiera invertir en refinería. Por eso quizá yo pudiera decirles de una vez que me arranco, por supuesto, con el proyecto de Salina Cruz. Pudiera ya poderles haberle dicho. Pero como no se aprobó esa parte de lo que propuse, Pemex se va a tener que ir una por una. Lo que yo proponía es que se pudieran hacer varias al mismo tiempo y que no fuera solo dinero del gobierno, sino que fuera también dinero de empresas especializadas para que pudiéramos hacer varias al mismo tiempo. Al no ser así, tendremos que irnos una por una, pero tenga la plena seguridad, guajajeños, que las instrucciones que he dado a Petróleos Mexicanos es que analicen a conciencia, a conciencia, la viabilidad de los proyectos, la rentabilidad de los mismos. Y que en esa viabilidad examinen, de acuerdo al proyecto de desarrollo humano sustentable que sostengo como presidente, que se analice el aspecto económico, sí, que es muy importante, porque este petróleo es de todos los mexicanos. Pero también que se analice el aspecto social y el impacto de desarrollo que tiene que generar un proyecto de esta magnitud. Lo que sí les puedo asegurar también, amigas y amigos, es que analizamos seriamente también en Pemex la posibilidad de Oaxaca y no se ha descartado como no se ha descartado en muchos otros lugares de la República. Pero si seguimos trabajando, si seguimos renovándonos, si seguimos reformándonos, tendremos que impulsar y multiplicar el desarrollo de Oaxaca también en el propio sector energético. La invitación es a que sigamos trabajando y yo me llevo el compromiso, con mucho gusto, de revisar la petición que ha formulado el gobernador de Oaxaca para este proyecto tan importante para los oaxaqueños y para las sismenias y los sismenios oaxaqueños. Hoy quiero decirles, amigas y amigos, que México está luchando en favor del medio ambiente, que somos el único país en desarrollo, el único país que ha presentado a las Naciones Unidas tres reportes de sus emisiones de carbón, que estamos comprometidos con el futuro y queremos que nuestro México nos dure para siempre, que no nos lo acabemos nosotros, que si otras generaciones se acabaron aguas, ríos, bosques, nosotros estemos recuperando bosques. Y por eso estamos metiéndole fuerte a la reforestación y por eso estamos metiéndole fuerte ComproArbor para apoyar a comunidades, ejidatarios, a pueblos indígenas para que tengan proyectos productivos asociados al medio ambiente. Por eso estamos apoyando proyectos como este, que permiten, sin que tengamos que distraer recursos para la educación o la salud, construir esos proyectos. Miren ustedes, cada uno de estos molinos que vemos, ha de costar ahorita, como están las cosas, pues arriba de 20 millones de pesos cada uno. Si tuviera que hacerlo que el gobierno, tendríamos que dejar de gastar en muchas otras cosas que necesita Oaxaca. Y por esa razón, porque podemos permitir esos proyectos que generan electricidad, a la vez nosotros podemos gastar en cosas que necesita el pueblo de Oaxaca. Por eso yo espero, Dios mediante, estar pronto con ustedes nuevamente para inaugurar el nuevo hospital que estamos haciendo en Salina Cruz, por ejemplo. Por eso yo espero que sigamos trabajando fuertemente para completar la carretera, agilizar la carretera que va precisamente desde la capital Oaxaca hasta esa zona del Istmo de Tehuantepec. Y por esa razón también estamos trabajando para que pueda construir una nueva carretera entre Oaxaca y Huatulco, que va a reducir el trayecto de nueve horas a casi tres horas de recorrido. Y por esa razón también estamos apoyando a Oaxaca, con seguro popular y con financiamiento directo a la construcción de hospitales, para que no sea solo el de Salina Cruz, sino muchos, muchos otros. Más de 60 proyectos, 62 proyectos en Oaxaca que estamos construyendo para que un día, y esperemos que sea pronto para el bicentenario de nuestra independencia, ninguna oaxaqueña, ningún oaxaqueño, por humilde que sea su origen, carezca de médico, de medicinas y de tratamiento médico a su alcance. Y por eso lo vamos a hacer. Por esa razón, amigas y amigos, quiero simplemente terminar diciendo que para mí es un honor como Presidente de la República inaugurar este proyecto, inaugurar Parques Ecológicos de México, porque sé perfectamente todo lo que representa para el futuro. Porque sé que con las obras que se están haciendo aquí, cuando completemos el proyecto de la ventosa, esos 2.500 megawatts, aquí se va a generar tanta electricidad, casi tanta electricidad, óiganlo bien, que con la que se genera en Chiapas con las presas de Chicoacén o de Malpaso o de Peñita. Con la pura fuerza del bien, sin quemar una sola gota de petróleo, estamos generando electricidad para que la gente viva mejor, para que las empresas puedan producir más, para que generen empleo, para que haya proyectos armónicos con la gente que vive aquí, y puedan también tener un beneficio a través de renta o a través de asociación con estos proyectos tan importantes para el futuro de México. Quiero agradecerles mucho, oaxaqueñas y oaxaqueños, su espera aquí, su paciencia, su cálida recepción que me han dado. Y quiero decirles, de corazón, que me siento muy agradecido con esta tierra, que conozco su pobreza y su necesidad, que sé que Oaxaca tiene que ser impulsado como uno de los estados que es de los más pobres del país. Así lo está haciendo mi gobierno, aquí está firme el compromiso del gobierno federal, y yo estaré con ustedes, amigas y amigos, como presidente de la República. Así que si no soy nativo de Oaxaca, sí lo quisiera hacer, y lo digo de corazón. Muchísimas gracias.